Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Guillermo, Memo, Ochoa y sí, Keylor Navas han tenido la responsabilidad y la gran oportunidad de dar el salto a ligas importantes de Europa. El Tico no venía teniendo oportunidades en el PSG, equipo grande del que venía, mientras que el mexicano salió de la América, me da a mí que el PSG y la Liga de México no es el mismo nivel, no te digo nada y te lo digo todo, pero quería el mexicano Memo Ochoa darse una revancha en el viejo continente. Porque uno con el histórico Nottingham Forest de la mejor liga del mundo, la Premier League, y otro con el Salernitana de la tercera o cuarta mejor liga del mundo, la Serie A de Italia. Pero ¿qué dicen desde México? ¿Qué dicen desde ESPN sobre ambos? Te lo voy a desvelar a continuación, pero antes eso sí, te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, y es que suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Aquí abajo tienes el botón unirme, considera hacerte miembro del canal, con diferencia es la mejor forma que tienes para apoyarnos, así que gracias de corazón si terminas tomando esta decisión. Y en la descripción tienes el enlace hacia nuestro canal secundario, llamado El Poder del Dinero, échale un vistazo, no te vas a arrepentir, sé que te va a encantar. Y si es así, suscríbete, que es completamente gratis, muchas gracias. Pues el objetivo para ambos arqueros, para Memo Choa y para Keylor Navas esta campaña, es mantener la categoría, sí, mantenerse en Memo Choa en la Serie A y Keylor Navas en la Premier League. Una meta bastante complicada, tomando en cuenta que lo más probable es que en cada jornada tengan mucho trabajo defendiendo sus porterías, respectivamente. Sin embargo, de manera individual, mira que hay que ser rebuscado para buscar un dato en el que Memo Choa supere a Keylor Navas, los mexicanos lo han conseguido. Pero Memo Choa pudo conseguir un registro que el Tico todavía no, eso sí, uno en la Serie A y otro en la Premier League. El nivel de estas dos ligas no es el mismo. Vale, creo que queda bastante claro. Dice el artículo que desde la llegada de Memo Choa a la Serie A con el Salernitana recién pudo registrar su segunda portería a cero de manera consecutiva. Y es que su equipo ganó 3 a 0 ante el Monza y empató 0 a 0 ante la Sampdoria. Con este resultado se ubican en la posición número 16 de la tabla de clasificación a 7 puntos de la zona de descenso. Keylor Navas, por su parte, por ahora no ha logrado dejar su portería en cero por segunda ocasión y tampoco de manera consecutiva. La primera vez fue en su debut en la Premier League con victoria 1 a 0 ante el Leeds. Aquí estuvimos para contaroslo y es que si queréis seguir los partidos íntegros del Nottingham Forest de Keylor Navas minuto a minuto, activad la campana. Es muy importante para que así YouTube os avise siempre que sigamos al Tico. En los primeros 5 encuentros de Keylor con el Nottingham Forest recibió 9 goles. No tuvo culpa en ninguno de los 9, pero bueno, ya sabíamos qué pasa con los equipos de la parte baja. Problemas defensivos. Un Nottingham Forest que con el Tico han conseguido 5 puntos. Vamos Keylor. Conseguirá salvarse Keylor Navas y Memo Choa. Te leo. Evidentemente en los comentarios sí. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like. Suscríbete. Aquí abajo tienes el botón unirme. Considera hacerte miembro del canal. Y en la descripción tienes el enlace hacia nuestro canal secundario. El poder del dinero. Échale un vistazo. Que no te arrepentirás. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.